¡Familia! ¡Tenemos que hablar! ¡Hola a todos familia! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un vídeo más en este canal. En esta ocasión familia quiero hacer un vídeo un poquito diferente al resto que hemos estado viendo en el canal. Bueno, cronológicamente este vídeo lo estoy grabando una semana después aproximadamente de mi regreso desde Argentina. Y bueno, en este caso han pasado muchas cosas. Bueno, como se pueden dar cuenta pues por el vídeo que subimos en el canal o último, los vídeos reales, bueno, todo lo que hemos estado haciendo. En este caso continuando con la historia de Tame que se publicaron unos dos o cuatro vídeos según recuerdo. Y pues algunas cosas más, algunos proyectos más. He grabado material que voy a estar utilizando directamente de Argentina en los principios básicos aeronáuticos. Desde aquí le mando un abrazo enorme directamente a Juan José González, en este caso que es el dueño de Masterfly de las aeronaves de la Escuela de Vuelo que ustedes pudieron ver directamente aquí en el canal. Y también a Leandro y a Marcelo, que en cambio son dueños socios de la Escuela SICA. Igualmente les agradezco mucho por toda la atención que se me tuvo a mi persona mientras estuve residiendo en Argentina y pues haciendo todo este papeleo. En este caso, familia, dejando de lado un poquito, bueno, todo esto, el objetivo de este vídeo que estoy haciendo el día de hoy es para comentarles, contarles un poquito cómo está mi situación personal y mi situación en este caso, podríamos decir una mezcla de sentimental, psicológica y emocionalmente. Para quienes ya hayan visto el vídeo que hice antes, previo a realizar el viaje a Argentina que, bueno, fue literalmente hace un mes y medio, pues sabrán que durante mucho tiempo me he sentido un poco como abrumado, como atado, como triste, digamos, en conjunto, porque el mismo hecho de haberme encontrado durante tanto tiempo sin volar, durante ya dos años en ese entonces sin volar, dos años, casi dos años sin volar, pues deja huella, deja huella y familia. Más que nada, todas las personas que estén pasando por este proceso y mucho más para quienes estén en la misma situación que yo, como pilotos entenderán, no es una situación fácil el hecho de estar estudiando, de dedicarse toda una vida a lo que uno le gusta, a lo que uno ama, a lo que uno le ha dedicado tantas noches sin dormir, tanto tiempo, a veces dejando de lado, pues reuniones familiares, personales, incluso hasta los gustos propios que uno se quiere dar, ya sea de ir a pasear, de lo que sea, o con la propia familia, por buscar, entre comillas, pues ser alguien en la vida, ¿no? Tener una profesión propia y más que nada orientada a lo que uno le gusta. ¿Por qué les menciono esto familia? Porque en este caso ese ha sido, esa ha sido mi realidad durante años, durante mucho tiempo. El hecho de haberme podido ir a Argentina hasta ahora está marcando un antes y un después, no solamente en mi carrera, sino en mi vida. Porque de verdad me llevo muy bonitas experiencias de haberme encontrado en Argentina, una que otra mala por ahí, pero bueno, X, cosas que pasan. Entonces, en este caso familia, de mi parte lo que puedo decir es que me siento en el punto de mi vida en el que estoy bien. Profesionalmente hablando, quizás, eh, personalmente me siento un poco mal. Créanme que durante todos estos años que el canal ha estado vivo, digamos así, que se han estado subiendo los videos, he tratado de compartir mi experiencia personal, eh, no solamente profesional, mis conocimientos como tal, sino personal, como ustedes. Y me gustaría que pudieran dar un poquito más de apoyo a las personas que recién se están uniendo al canal, a las personas que ya lo mejor están viendo por primera vez este video, a las personas que quizás me estén conociendo, estén conociendo mi trabajo a través de los principios básicos aeronáuticos, de los videos que últimamente realicé haciendo los vuelos reales y cosas por el estilo. Créanme que detrás de cada contenido no solamente ha habido un esfuerzo personal, sí, sino también de forma económica, sentimental y además de todo eso, pues, eh, de mi parte he querido compartir todo este proceso con ustedes. Entonces, como les dije cuando hicimos la visita al Museo de la FAE, el canal como tal nació con el objetivo de compartir mi experiencia personal en la aviación, mi gusto por la aviación en general y tratar de alguna forma de ayudar, de orientar a alguna persona que se encuentre viendo este video y que de alguna forma no sepa, no entienda algo de la aviación y quiera aprenderlo, pues, que lo pueda hacer a través del canal como tal. Entonces, en este caso, familia, esa fue la idea con la que nació el canal. Y créanme que, bueno, el primer canal que a la final terminó cerrándose por motivos A y B, pues, ahora con este segundo canal llevo aproximadamente unos, podré decir, dos años, sí, dos años enteros subiendo contenido en el otro canal aproximadamente igual unos tres años que fue incluso prepandemia o justo al inicio de pandemia que inició este, el canal como tal este proyecto. Entonces, ha sido cinco años que le he dedicado mi vida, que le he dedicado mi esfuerzo a esto. Y, ¿a dónde voy con toda esta familia? Que, créanme que mi recomendación para todos y cada una de las personas que estén viendo este video, no es fácil. Yo les puedo decir en carne propia que el hecho de ser piloto, sí, además, tal vez y quizás del estatus que da y quizás, no sé, de la expectativa que tiene el público en general, pues, es una carrera linda, es una carrera bonita, pero demasiado sacrificada. Entonces, si de mi parte puedo aprovechar este espacio para que alguna persona que esté viendo este video quiera iniciar en el mundo de la aviación, que sepa que no es fácil. Más que nada cuando uno no tiene ya sea el apoyo económico o ya sea el apoyo de parte, pues, ya sea de la familia, ya sea de los amigos, ya sea de la pareja, ya sea independientemente de lo que sea. Créanme que es complicado y mucho más si se juntan las dos cosas a la vez. Entonces, mi recomendación sería, primero, antes de iniciar con la carrera, busquen un trabajo, busquen una forma de ganar dinero como mínimo que les permita no solamente pagar la carrera, sino también a la vez cubrir sus gastos mientras están estudiando, ya sea que únicamente busquen la licencia de piloto comercial o ya sea que busquen únicamente, digamos, la junta de las dos licencias, la licencia de piloto privado y la licencia de piloto comercial. Obviamente, es una diferencia distinta y una brecha enorme en la cantidad económica que se necesita, pero esa sería mi recomendación. Por otro lado, pues, también los invitaría a investigar un poquito más con respecto no solamente al tema de facilidades, entre comillas, de aprendizaje de las escuelas donde una enseña mejor o donde una se gradúa uno más rápido o alguna cosa por el estilo. Los invitaría también a revisar el tema de precios. El tema, incluso, de poder estudiar en el extranjero, aunque quizás la carrera, entre comillas, sea más fácil, puede que represente un gran desafío en el tema legal, digamos así. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, actualmente en Ecuador hay una gran mayoría de personas interesadas en aviación que buscan irse a estudiar a Estados Unidos. Es una muy buena opción, tanto para quien tiene la posibilidad económica, como también para quien se pueda dar el lujo de entender la lengua como tal, de moverse, incluso tener familiares que residan en otro país, independientemente del país que sea. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos es un poco más complicado. No solamente por la barrera del idioma, sino en este caso también por temas de visado, temas legales y pues todo el tema económico también es bastante fuerte. Si bien, actualmente, cuando me encuentro grabando este video, representa una opción mejor el irse a Estados Unidos si demanda un fuerte capital, una fuerte inversión de capital, porque quizás las horas de vuelo saldrán más económicas que a lo mejor en Latinoamérica. Pero el mismo hecho de encontrarse en otro país son otras costumbres, son otro tipo de intercambios económicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, actualmente yo tengo familiares que se encuentran en Estados Unidos y de lo que sé y me han comentado, por ejemplo, un monoambiente como tal o una casa que tenga tres hábitats como tal, digamos por el estilo que sería cocina, que sería baño y que sería dormitorio por separado, más o menos está costando unos mil quinientos dólares a mil dólares por lo bajito y sin muebles, sin servicios básicos, sin nada. Entonces, lo que le quita del un lado, te lo pone del otro. Entonces, es algo que los invitaría a todo mundo a como a evaluar, como a pensar, como a investigar. ¿Por qué les comento todo esto? Porque incluso hasta el hecho de poder irse a un país donde no va a salir tan caro, también conlleva sus dificultades. Independientemente del lugar a donde uno se vaya, ya sea Europa, ya sea Latinoamérica, ya sea Estados Unidos, pues implica primero que nada tener que dejar atrás o dejar a un lado la familia, alejarse de la familia, alejarse de los amigos, alejarse de la pareja. Y es una situación que muy pocas personas están dispuestos a atravesar. Y para quienes lo hemos realizado, les puedo decir en carne propia que no es una experiencia muy bonita o placentera. A manera personal, les podré comentar que de mi caso, como una de las cosas que más me impactó, que más lo sufrí, digamos así, es que antes de poder irme para Argentina, por desgracia había fallecido un familiar mío que la verdad me apoyaba bastante con este tema de la aviación. Y el mismo hecho de encontrarme en otro país, de que, bueno, por toda la situación personal que había pasado con este familiar mío. Y además, el mismo hecho de no tener a lo mejor a mis padres, a mi hermana, a mi pareja conmigo a mi lado y tener que realizar mi primer vuelo, tener que, y quizás a lo mejor, recibirme de piloto como tal y no contar con la cercanía de mis seres queridos, al menos saber que están ahí, pues es una situación que genera un sentimiento muy adentro aquí en el pecho. Entonces, en este caso, quería aprovechar para decirles eso, para comentarles, para que tomaran en cuenta todo este tipo de cosas. Obviamente, para todo en la vida hay un sacrificio, hay un precio que tenemos que pagar, un esfuerzo que tenemos que hacer para cumplir con nuestros objetivos. Y, pues, de mi parte les puedo decir, sí es posible. Es sacrificado, pero es posible. Bueno, dejándolos nada más con esa pequeña reflexión, quiero contarles, bueno, un poquito de lo que se hizo en Argentina. En Argentina, familia, en este caso, la verdad es que, en general, les puedo comentar mi experiencia con la aviación Argentina ha sido bastante buena. Tuve muy buenos instructores desde, bueno, Lucía, que fue quien estaba antes en Masterfly y fue directamente mi instructora de vuelo, hasta Joaquín, hasta Marcelo, hasta Presti, bueno, que son instructores que se encuentran en las escuelas que mencioné en un inicio. Pues, Alan también, que fue quien salió aquí en uno de los videos del canal. Te mando un saludo, Alan. Pues, son experiencias de verdad muy bonitas, como digo, personas que saben lo que hacen como pilotos, ¿no? En este caso, ustedes directamente han visto todos los conocimientos básicos, principios básicos que les he estado, de una u otra forma, enseñando en este canal. Que son principios básicos, o sea, parte, son la materia que se ve durante la carrera de piloto privado y de comercial. Algunas cosas, pero como digo en mi canal en general y como se los digo a ustedes en este momento, se trata de llevar un conocimiento a ustedes, de impartirles cierto conocimiento que yo tengo, ¿no? Y que he adquirido a lo largo de los años, pero de una forma básica, porque como siempre les he dicho, los videos que se encuentran en mi canal no son grabados con el objetivo de reemplazar la instrucción de un instructor de vuelo certificado o de una escuela de vuelo certificada. Entonces, familia, si yo, en mi caso, todos estos videos los he grabado, los he subido directamente en el canal y ustedes pueden ver que son muchas cosas a tener en cuenta, o sea, créanme que ellos son unos capos, como dirían ellos allá, son personas de verdad que se han preparado, se han formado durante años, durante mucho tiempo para poder precisamente estar donde están. Y hablando también de personas incluso con mucha más experiencia y a lo mejor una persona que sea veterano de guerra, una persona que sea veterano de aerolínea, entonces se pueden dar cuenta la cantidad de conocimientos que uno como piloto tiene que ir adquiriendo a lo largo de su vida y de su carrera, pues para poder llegar a donde uno quiere llegar. Entonces, en este caso, mi experiencia con Argentina ha sido esa, porque además de esto, de la experiencia que he adquirido en la materia, a mí me ha permitido recorrer una mucho mayor cantidad de extensión de terreno que, y quizás fuera aquí en Ecuador. Como, bueno, mencioné en principios básicos aeronáuticos y como es la verdad en todo nivel del mundo, del globo, pues el hecho de la presencia de montañas, de zonas de alta y, bueno, muchas cosas más relacionadas con la meteorología y más que nada con la geografía del planeta, crean una brecha, en este caso muy marcada en el desarrollo de la aviación. Por ejemplo, ese es el caso de la aviación aquí en Ecuador. La aviación se encuentra dominada principalmente por la aviación corporativa, por los aerotaxis y la gran mayoría por la aviación de aerolínea. Sin embargo, de aviación civil hay muy poco, podríamos decir. En este caso, lo que está directamente relacionado con la aviación civil mayormente es la instrucción de pilotos. Sin embargo, por el mismo hecho de que se encuentra la cordillera de los Andes, pues aquí es muy complicado realizar hasta incluso un cruce entre las regiones del Ecuador, la región costa y la región amazonía. Entonces, para hacer un viaje precisamente de este a oeste o de oeste a este es demasiado desafiante y es algo que sí se puede realizar, obviamente, pero no muchas aeronaves pueden realizarlo. Y por desgracia, aquí en Ecuador no existen tantas aeronaves presurizadas, al menos que puedan hacerse uso como para la instrucción. Y precisamente aeronaves para instrucción son aeronaves del tipo Cessna desde la 150 y quizás tal vez a la 172. Pero aeronaves de más alta performance, incluso presurizadas, son aeronaves ya de otro tipo de sistemas que no son certificadas para instrucción y quizás, y a lo mejor, para una adaptación del piloto, es decir, para aprender a volar esa aeronave, pero no para aprender a volar como tal. Entonces, ese es el principal problema, al menos aquí en Ecuador, o uno de los principales inconvenientes que hay en el desarrollo de la aviación. Sin embargo, en Argentina, como tal, el hecho de que sea la gran mayoría del terreno plano permite al piloto realizar un montón de navegaciones, encontrarse en un montón de espacios aéreos, incluso en el espacio de aéreo de Morón, donde estábamos volando, pues estamos debajo del CTA de Seiza, del área de control terminal. Entonces, en este caso, existen divisiones de los espacios aéreos por altitud, por ubicación. Entonces, créanme que es una experiencia incluso mucho más completa, diría yo. Entonces, en este caso, familia, de mi parte, esa sería mi experiencia como tal. Vinimos realizando algunas grabaciones que corresponden al Museo Aeronáutico. Al Museo Aeronáutico, y pues, en este caso, en el Museo Aeronáutico, vimos una infinidad de motores, que, bueno, directamente aquí los van a estar viendo. Pues, igualmente, una infinidad de aeronaves, desde las primeras, digamos así, aeronaves a pistón, ¿no? Que eran con componentes de tela y de madera, pues, hasta los motores del 747 que pudimos ver, hasta el Fokker F-28, y bueno, muchas más. Entonces, en este caso, familia, pudimos también ver el Albatros, que se encuentra ahí, que es un avión del tipo anfibio, y créanme que es una experiencia muy bonita, que para quienes tengan la oportunidad de ir directamente a ese museo, pues, los invitaría a que vayan y que conozcan. Entonces, eso, familia, por un lado. Por otro lado, pues, vine realizando, pues, la documentación que necesitaba. Estoy terminando de realizar unos últimos arreglos más que tenían que llegarme de Argentina, y, pues, comenzaría ya con el proceso de la convalidación de la licencia. Y si todo va bien, si es que conforme vayan pasando los meses, la situación en general propia, mía, principalmente económicamente mejora, pues, iré, pues, haciendo los vuelos, iré subiéndolos igualmente aquí en el canal, como lo han visto directamente ya los vuelos que hicimos en Argentina, y todo esto lo van a estar viendo en el canal. Entonces, quería comentarles eso, familia, quería que este primer video, porque este lo voy a dividir en dos partes, se tratar un poco más como de mi situación personal en general, y, este, la situación que viví como tal en Argentina, algo por arriba, arriba. Entonces, eso les puedo decir de mi parte familia, tanto el mensaje con el que los dejé en un principio, y, pues, mi experiencia como tal volando en Argentina. Hicimos muchas más cosas, hicimos la grabación, las dos grabaciones del Boeing 707, está de más los videos también reales que pudimos hacer, en este caso también lo que se editó y lo que se subió con respecto a los dos incidentes de TAME, del A330 y del Embraer 190. Al, una cosa que sí les quiero comentar y les quiero decir, en este caso, familia, para todo lo que se realizan las grabaciones de todos los accidentes e incidentes que están ya subidos en el canal, son videos que se realizan con el fin de ser recreativos, ¿sí? Y detrás de esa recreación, si de que sean como para el entretenimiento de ustedes, se busca también que sea lo más apegado a la vida real, ¿sí? Por lo pronto, también dentro de ese video, para el desarrollo de la historia como tal, se hace una dramatización. Por lo tanto, lo que se encuentra subido en el video de cualquiera de los incidentes o accidentes que se encuentran ya en el canal, además de la investigación que se hace apegándose a los hechos reales, se realiza una dramatización. Eso es importante que ustedes lo sepan porque, bueno, ya me he topado con algunos comentarios que me saben decir, bueno, es que no paso así, es que no es así, es que, ¿cómo vas a saber esto? Entonces, en este caso, familia, es el mensaje con el que les puedo dejar. La gran mayoría del video, por decirlo de un 80, un 90%, es fiel a la realidad y es un 10% de dramatización, ¿ok? En el caso, pues, de que se realice una dramatización. En el caso de que no, por ejemplo, como el accidente en este caso del que ocurrió del 727, 200 en Bogotá o del 737 que pasó aquí en Cuenca como tal, pues, son lo más apegado a la vida real, el 727-100 de Tulcán también, entonces, me apego mucho, mucho a la información fiel que ya sea que se encuentra disponible en el informe del accidente como tal o que se encuentra disponible a través de fotografías, de testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso quería comentarles, familia, que ustedes supieran directamente. Así que, bueno, por lo pronto voy a dejar aquí el video en la segunda parte que ustedes van a estar viendo, creo que al día siguiente o a los dos días, depende de cómo vaya con todo el tema de las ediciones, sacando, pues, todo este material, pues, lo van a estar viendo. En el siguiente video, pues, quiero hacer como un pequeño unboxing, digamos, de alguna forma, de algunas cosas que he traído directamente de Argentina. Entonces, eso, familia. Y, bueno, sin más de todo corazón, espero que este video, de alguna forma, pues, les haya servido a las personas que están todavía queriendo dar ese paso a acercarse al mundo de la aviación. Por lo pronto, familia, si les ha gustado este video, por favor, denle like, compártanlo, y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Les pediría de todo corazón que si este video les ha gustado, lo compartan, le den like, créanme que todo el apoyo que se le pueda dar al canal, al contenido que se suba aquí, pues, es bastante importante, no solamente para mí, sino para el desarrollo de todo lo que viene en el canal. Créanme que de todas las cosas que han estado ocurriendo detrás, hay mucho material, hay mucho contenido que se encuentra en desarrollo, precisamente. Entonces, por favor, les pediría apoyemos el canal para que todo este material salga a flote, créanme que es algo que yo sé que les va a terminar gustando. Así que bueno, familia, de todo corazón, gracias por haberse quedado hasta el final de este video, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Este es Avexin y nos vemos en el próximo video.